Hola familias, bienvenidos a nuestro canal en donde ya sabemos que están buscando la casa de sus sueños. Les mandamos un saludo a todas las familias mexicanas que nos ven, a nuestros clientes también que ya han venido a visitarnos y nos saludan con gusto porque ya nos conocen y obviamente les da más gusto pues ya tener su propia casa. También hay gente de otros países que aunque no lo crean nos están viendo, a los cuales también les mandamos un saludo enorme. Esperamos que algún día nos puedan visitar y por qué no, comprar su casa aquí en México. Bueno, ahora vamos a presentar esta casa. Ok, mi nombre es Fernando, en la cámara tenemos a Mario. Y yo soy Mónica. Y Mónica, va. Esta casa recordemos que en un vídeo atrás anterior te estoy mostrando la casa de cómo se va a entregar. Esa casa ya es casa amueblada, cómo queda con, bueno aquí como la muebla, ¿no? Por ejemplo, sillones, comedor, para que tú veas los espacios también que te va a dar esta vivienda. También dentro del vídeo te vamos a mostrar, por ejemplo, qué hay dentro del desarrollo, qué hay dentro de donde compras, las privadas, cómo se vive adentro, ¿va? Para que también veas el vídeo completo. Y bueno, pues vamos a empezar a ver la vivienda, ¿te parece? Por ejemplo, aquí. Aquí ya vemos la sala, el espacio del comedor también. Si se dan cuenta, pueden adaptar un comedor como, por ejemplo, este es de cuatro sillas, cuatro personas, puede ser de seis, sin ningún problema. Esta mesa, pues a lo mejor incluso está un poquito grande, ¿no? Ya si ustedes la quieren de otra forma, otro diseño, también no hay problema. El piso aquí es un piso cerámico. Si quieren saber cómo se va a entregar, si quieren ver el detalle de la loseta vinílica, lo pueden ver en nuestro vídeo anterior o bien en la descripción les vamos a dejar también el link para que vayan a verlo. Vamos a pasar al área de la cocina. Detalle importante, también si ustedes quieren su casa ya con la cocina, se puede entregar así. Incluye, pues ya todos estos muebles, los gabinetes de aquí arriba, su campana, también su estufa, estos muebles de aquí abajo, o sea, ya está instalada. Es accesible, ¿no? O sea, es tamaño, que se te va a incluir, quedamos. La estufa, esos mueblecillos, todos funcionan, o sea, son funcionales. Tus gabinetes y... Ah, mira. Están bonitos, la verdad. Pero sí, siempre y cuando tú quieras que se entregue así, ¿no? Porque igual, hemos tenido bastantes clientes que nos dicen, oye, Fernando, pero yo tengo mi estufa. Y es de seis quemadores, ¿no? Y yo así de... Bueno. Pero, ¿qué pasa? Bueno, si tú ya tienes lo tuyo, no necesitas adquirirlo, o sea, nada más está ahí tu estufa. Es opcional, si la quieren. Exacto. Algo que sí va a venir es tu tarja de acero inoxidable. Ve cómo se ve la vista con este tipo de loseta que le pusieron en la parte de atrás, ¿no? Anteriormente en el otro vídeo veamos cómo se entrega. Aquí, bueno, me gusta cómo se ve también la loseta cuando la coloca. Se ve bien. Sí, queda súper bien el área de lavado. Tiene también su calentador de agua de paso con el que se va a entregar, el lavadero, y ahí pueden instalar también su lavadora. Tiene las tomas de agua para lavadora, agua fría y agua caliente. Ahora vamos a continuar con una recámara. Esta casa tiene una recámara en la planta baja y dos arriba. Entonces, aquí tenemos la opción acondicionada como recámara, pero tú la puedes poner como quieras. Vamos a pasar. Tenemos aquí la recámara. Si te das cuenta, cabe una cama matrimonial sin problema. Cabe súper bien. Aparte, tus dos buros y también tienes espacio para closet. De este lado. Tienes un espacio para closet. Está bastante bonito. Ya está adaptado. O sea, ya andas buscando como que el roperísimo que le quede, un mueble que ni siquiera combine con lo demás. Aquí con el closet, mira, tiene el color súper padre y ya está adaptado. Entonces, aquí tenemos esta recámara. Les mencionábamos, o les platico, que esta recámara les gusta mucho para las personas que a lo mejor ya tienen dificultad de subir escaleras, a lo mejor ya de edad avanzada. Me dio risa porque el camarógrafo está haciendo caras detrás. Pero bueno, les comentaba eso. Les puede ayudar para que puedan tener aquí su habitación. Salen a la cocina, al medio baño, entonces les queda súper bien. Incluso, también lo están ocupando como estudio, como gimnasio. O sea, se puede adaptar a cualquier idea que tengas. Mira, desde aquí puedes ver el patio de servicio. Incluso si tienes una mascota, lo puedes ver desde aquí. O sea, ya estás platicando con él en la noche, en el día, lo estás cuidando. O que alguien ya viene a lavar su ropa, pues también te pones a echar el chisme con el que está lavando mientras tú estás en tu habitación. Le puedes poner también herrería para protegerlo. Incluso también policarbonato. Todo lo que sean materiales ligeros lo puedes poner sin ningún problema. Para que, pues a lo mejor, como en este momento acaba de llover, pues bueno, ya se mojó porque no tenemos aquí las protecciones. Pero tú lo puedes poner. Si se dan cuenta, nada de inundaciones. Tiene todo listo para que se vaya el agua. Perfecto, vamos a continuar. Espero que les vaya gustando hasta el momento esta casa. Tenemos medio baño debajo de las escaleras. Adelante. Va a tener su extractor. Ya viene también instalada la taza. En la parte de atrás tiene un espacio para que coloques una mini bodega. Y los muebles de baño como estos que ahorita vamos a ver, no están incluidos. Pero te damos una idea de cómo los puedes adaptar tú. O sea, lo que puedes poner aquí para que se vea muy bonito. Para que le des ya otro acabado a tu baño. También aquí contamos con las pastillas eléctricas para que, en caso de que lo necesites, lo puedes cambiar desde ahí. Y ahora sí, vamos a subir al siguiente nivel. En donde Fer ya nos está esperando para mostrarnos el detalle de la iluminación en las escaleras. Algo que me gusta mucho, por ejemplo, lo que estaba revisando, es este tipo de ventanas que colocan. Mira, labres. Entra bastante aire, iluminación. Está muy bonito, la verdad, eh. Muy agradable. Se siente. Ve la iluminación que tienes aquí adentro. El tipo de escaleras, con tipo granito. También. ¿Y qué tenemos? Bueno, ¿te acuerdas que te habíamos dado ideas de cómo podía quedar? Aquí ya las pusieron, ¿no? Aquí ya pusieron cómo puede quedar este espacio que vas a tener. Por ejemplo, mira el domo que tienen. ¿Me agrada el domo? Está bonito. Tu área de televisión. Bueno, aquí es como nos habíamos imaginado. Pues puedes tener tu tele, tu convivencia familiar en las noches. Algo muy padre. Que igual es en la madrugada, no puedes dormir. Te vienes a la tele. Con tus hermanos, ¿no? Para que no despiertes a la novia, a la esposa con la que estás durmiendo. Te vienes aquí a ver la tele sin problemas. Está tranquilo. Es más, te digo, sin problemas hasta nada más quitas este sillón. Con este sillón parece una minicamita, ¿no? Y ahí sin problemas te puedes quedar también. Entonces se aprovechan muy bien los espacios. O sea, es lo que veo también en este tipo de casas que se aprovechan muy bien los espacios. Tu baño está independiente, igual. Con sus puertas. Por ejemplo, aquí ya le pusieron el cancel de vidrio. Igual cuenta su ventana, su cancel. Y está grande. No considero que está chico. Lo considero grande, espacioso. Y, bueno, vamos a ver. Tu lavamanos. También está muy bien el lavamanos. Los espacios que vas a tener. Y tenemos un cuarto para los pequeños en la parte de arriba. Puede ser para los pequeños, para los grandes, para los que se requieran estar aquí. Ve que bonita iluminación. Aquí dieron un ejemplo, ¿no? De cómo queda con lo que son las literas. Igual muy espacioso. Bien. Los clóset, algo que me gusta aquí. Son muy grandes. Mira, todo eso es de clóset. Entonces, también lo considero bien. Tu iluminación. Bueno, tienes también un ventanal de este lado. Me agrada esa idea. Algo que tú puedes hacer. Es igual colocar la parte de la herrería. Por ejemplo, la casa de enfrente. Que es igual casa muestra. Así colocaron la herrería. Pasa texturizada en toda la vivienda igual. Así. Y recuerda nada más el piso es con el que se te entrega. Con un piso vinílico, ¿va? Vamos a ver la recámara principal. A mí me encanta mucho pasar por esta área. Porque la sala de televisión queda súper bonita. El domo también queda muy, muy padre. A mí me gustaría aquí un estudio. O tal cual. Una sala de televisión. Me encanta este espacio. Y a mucha gente. Sé que les encanta también. Porque me lo han dicho. Bueno, vamos a la otra habitación. Esta sería la otra recámara. O la recámara principal. En la cual tenemos también el espacio para que quepa tu cama matrimonial. Los dos burós. Y tu clóset. Igual. Muy amplio el clóset. Alto. Sí. A lo mejor están viendo que se prende y se apaga la luz. Es porque tenemos sensores aquí en esta casa. La cual son sensores de movimiento que nos detectan cuando pasamos y se prende la luz. Entonces si no nos movemos se apagan. Es por eso que a lo mejor te... No, pone... Sí. Estos ya son extras. Exacto. Son extras que pusimos aquí en esta casa. Pero ya es... No se entrega con focos ahorradores en toda la vivienda. Me gusta. Me gusta mucho. Igual la ventana, ¿no? Sí. La ventana está padre. La incluyes. A mí la incluyes. La ventana sí está incluida. Eso no te la he dado. La persiana no. Pero la ventana sí. Tienes una vista espectacular. Desde aquí ves la contaminación que tiene. En la ciudad. Nosotros no tenemos afortunadamente esa contaminación. Ya puedes ver desde aquí un paisaje súper bonito. En la noche también se ve padrísimo. Y aparte también el aire está súper fresco en esta zona donde estamos. Entonces, ¿qué más puedes pedir, no? Si tienes toda esta parte bonita. Y también el desarrollo está muy tranquilo. El fraccionamiento se encuentra súper seguro siempre. Les vamos a dejar más adelante unas tomas que hemos hecho acerca del fraccionamiento, dando un recorrido. Y pues obviamente los vamos a invitar a que lo conozcan. El día que ustedes quieran venir, por favor avísenos. Nosotros personalmente los podemos recibir. Solamente necesitamos que nos manden por mensaje WhatsApp su nombre, qué tipo de crédito tienen y cuál es el fraccionamiento o casa que les gusta. Porque tenemos bastantes. Perfecto, pues como te comentamos, tenemos varias viviendas que te pueden interesar. Si tú quieres compartir nuestro video para familiares que también tengan crédito o no tengan crédito, pero quieran ver la opción para adquirir una vivienda, pues también te podemos ayudar en eso. Mándaselos y pues es totalmente seguro. Te vamos a tener dentro de las oficinas. No en ningún otro lugar que no sea aquí los desarrollos que vendemos. Entonces, bueno, pues con toda la confianza del mundo, pues nos despedimos. Te vamos a mostrar más viviendas. Sí, vamos a seguir viendo más viviendas de este y de otros desarrollos. Te digo, va a depender del lugar donde tú estés buscando, la casa que tú estés buscando. Pero te podemos dar muchas opciones. Así es de que te dejamos nuestros números. El mío es 55-37-24-87-17. Y el mío es 55-76-87-67-23. De todos modos se lo escribimos en la parte de abajo, ¿va? Claro que sí. Y los precios nada más. Recuerda que en cuanto me envíes, ¿qué casa te interesa? Es cuando te enviamos los precios porque son varias casas y no queremos confundirnos. Y que te digas, no, es que yo quería otra y me estás enviando de otra. Bueno, mejor así lo hacemos, ¿va? Sí, para que no pase eso, pues mejor nos compartes una captura de pantalla o el link del video del que estés viendo. Nos los haces llegar por WhatsApp y con gusto te atendemos. Hasta luego. Bye.